Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogues Evo. En el video anterior importamos los planos de autocad al proyecto. En este vamos a comenzar a realizar la edificación de varios niveles. Bien, en Dialogues Evo tenemos dos opciones para crear los niveles superiores del diseño y en base a lo que necesitamos realizar, lo seleccionamos. Estas opciones se encuentran en la pestaña construcción, en el icono construcción de plantas y edificios. La primera es nueva planta vacía, en esta opción iniciamos dibujando el nivel superior desde cero, primero el volumen, después los locales, las puertas, las ventanas, es decir, se realiza el diseño completo desde el principio. Y la segunda es duplicar planta, en esta lo que hacemos es duplicar el nivel en que estamos y el programa nos permite seleccionar lo que vamos a copiar, así como la cantidad de veces que se va a duplicar la planta. Bueno, aquí pueden ver en el espacio de trabajo una edificación de un solo nivel que diseñé con uno de los planos que importamos en el video anterior y ahora vamos a crear un nivel superior mediante la opción duplicar planta. A modo de recomendación, cuando ustedes vayan a crear una edificación de varios niveles siguiendo este método, deben realizar la planta de nivel 1 con todos los locales, las puertas, las ventanas, los elementos del ambiente, los materiales, las luminarias y después es que pasan a duplicar la planta. Entonces, regresamos a la vista de planta, y clic en duplicar planta. Debajo, tenemos el recuadro duplicar planta, donde podemos determinar la cantidad de copias que le vamos a realizar a esta planta, y seleccionar lo que vamos a copiar. En este caso, la nueva planta es idéntica a la del nivel 1, por lo que mantenemos todo seleccionado, pero, en caso de que ustedes para su diseño, no necesiten copiar el mobiliario o las luminarias, los desmarcan y no aparecerán en la nueva planta. Bien, después que hayamos determinado la cantidad de copias de la planta, y seleccionado lo que vamos a copiar, clic en duplicar. El programa nos advierte, que si continuamos los resultados del cálculo pierden su validez, por lo que posteriormente debemos volver a realizar el cálculo. Y después de varios segundos, tenemos la segunda planta. Ahora, en planta activa, le cambiamos el nombre a planta nivel 2 para identificarla. Y clic en proyecto completo, para realizar el cálculo. Y clic en proyecto completo, para realizar el cálculo. Bien, para terminar de confeccionar este nivel 2, debemos modificar esta puerta. Después, realizamos el recorte para el hueco de la escalera. Y por último, colocamos dos conos en el descanso de la escalera. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Para finalizar, volvemos a calcular el proyecto. Y aquí tenemos nuestra segunda planta terminada. Bueno, ha sido todo por este video, y a modo de sumario, en el hemos visto como duplicar una planta en Dialux Evo 9.0, en el próximo, vamos a crear el nivel 3 de nuestra edificación por el método Nueva Planta Vacía, entonces espero que sigan viendo los videos tutoriales, si les gustan, denles un like, y no dejen de suscribirse al canal, cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video, también, cualquier duda que tengan me la pueden comentar, y con mucho gusto trataré de ayudarles, muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo, tengan buen día y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.